Los fumas con los huaratas en el Estadio Padre Marti Arena, la palabra del crédito local y orgullo salteño, el señor Juan Figalo, el chipi, que estuvo presente, que fue titular y jugó en su propia casa. Linda, ¿no? La verdad que con el frío que hacía vino bastante gente, después bueno, estaba toda mi familia, mis amigos, la verdad que es muy lindo jugar un partido y tener a todos los que, por primera vez, a todos tus seres queridos a la vuelta, y encima con un resultado positivo. ¿Qué análisis hacés del partido de hoy? No, bien, bien, hubo cosas muy buenas, se mejoró bastante con respecto al partido anterior, pero bueno, sabemos que hay que seguir mejorando, sabemos que el rival que viene la semana que viene va a ser mucho más duro, así que hay que, entrenamiento tras entrenamiento, semana tras semana, seguir mejorando, y bueno, esperemos que la semana que viene, contra Sudáfrica, podamos dar el batacazo. Chipi, ha sido complicada la temporada que pasó para vos, más que nada el tema de las lesiones, ¿cómo estás físicamente, cómo estás recuperado de todo y ya teniendo este nivel con el equipo? No, bien, bien, por suerte, bueno, mi primer partido fue contra los Jaguar, uno hace dos semanas, después de la lesión, así que por ahora me siento bien, contento, tengo que seguir trabajando, por supuesto, para encontrar el ritmo de partido que tenía antes de lesionarme, pero bueno, todo es tiempo, entrenamiento y, como digo siempre, seguir creciendo y seguir entrenándote. Chipi, hablar un poco de los motivos también, ¿no? Ha sido un partido muy especial para vos, jugar ante tu gente, con muchas cosas alrededor. Sí, ni hablar, y encima pusieron un cartel de mi viejo, casi me muero, pero bueno, la verdad que muy lindo, toda la familia, mis abuelos, todos realmente, y los amigos, así que disfruté mucho de este partido y espero que se repita.